un saludo para cada uno de mi gente muy buenas tardes o buenos días o buenas noches verdad a la hora que usted me esté mirando muchas gracias por dejarme entrar hasta la intimidad de su casa verdad se le agradece mucho de todo corazón muy bienvenidos a este su canal Guatemala Misión muchas gracias por apoyar al canal Guatemala Misión se le agradece de todo corazón bueno pues solo pasaba a saludarles queridos amigos ya que andamos en el trabajo verdad y este muchas gracias por su apoyo pues nada más les quería contar verdad que en esta semana primeramente Dios le vamos a ayudar a don Vidal siempre del video anterior que subimos verdad siempre ahorita primeramente Dios esta semana pues le vamos a mandar otro poquito verdad y entonces es siempre diciéndole a usted si usted tiene voluntad y tiene la posibilidad verdad de poder colaborar también pues se le agradece de todo corazón verdad y gracias por el apoyo a mi amigo Vidal muchas gracias pues este nosotros estamos queriendo poder ayudarle yo le agradezco por su apoyo por estar mirándome en video verdad por eso me están apoyando mucho también les agradezco mucho de todo corazón muchas gracias y espero siempre su apoyo mirando mis videos y si usted lo quiere o lo puede compartir pues se los agradezco mucho también ya que con eso ustedes están apoyando para que este proyecto siga para adelante verdad y muchas gracias desde ya les agradezco a todos y bendiciones a cada uno de ustedes chao chao chau